Hay un... no sé si decir un secreto, pero una técnica que asegura la felicidad. Ese estado tan placentero de sentirse bien, de estar disfrutando, y ese vivir el presente. Respecto al pasado no podemos hacer nada, lo que pasó, pasó. Y respecto al futuro es una incógnita, pero el presente lo tenemos. Lo tenemos agarrado como yo tengo agarrado este rastrillo. Es el presente, es lo que está sucediendo, es lo que está aconteciendo. Estoy acá con mi nieta... Mía, vení, vení. Se ríe de lo que habla el abuelo. Estoy con mi nieta mía, limpiando la zanja, me enfoco y disfruto limpiar la zanja en compañía de mi nieta mía. Y nada más, nada más. Es eso, es hacer esta tarea. Veo que va quedando bien, veo que es algo productivo, entretenido, y lo disfruto. Disfrutar el presente. De eso se trata, disfrutar el presente. Lo que te toque hacer, hoy estuvimos cocinando un pollo en el horno de barro y lo disfrutamos. Y es eso. Hay que valorar lo que tenemos. Muy bien. De eso se trata la vida. Valorar lo que tenemos y valorar el momento, el presente. Porque lo que pasó, pasó. Se nos escapó de las manos. Y lo que está en el futuro, no sucedió todavía. Disfruta el presente. Paz. Desde el futuro, no sucedió todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!